El viaje es muy duro, es mi segundo viaje porque venía aquí hace un mes, lo primero, y ya lo sabía que sería muy duro. Pero para acomodar un poco la empresa, pues cogió un hotel para todos y una noche dormimos bien y por el camino compramos mucha comida y así estábamos preocupados por todos si necesitan algo, lo compramos, lo paramos con donde sean y así. Pues muy largo, muy duro y unos, pues llevamos ayer al médico que tenía dolor de las piernas y todo así, pero me parece que en unos días pues ya lo olvidarán de esto. Es un horror, de verdad. ¿De qué punto de Ucrania venís? De Ucrania, de Ivano-Frankivsk, que es cerca de Leópolis. Fuimos de Ivano-Frankivsk a Cracovia y en Cracovia cogemos más gente y pues directamente aquí y una parada en Francia en un hotel. Pues muy bien, todos esperándonos con comida puesta, me ha ayudado mucha gente para colocar todos a los cuartos y pues bien, muy cansados pero ya contentos que estamos por fin aquí en el autobús. Y unas personas me dijeron que fue el mejor noche de su vida. Sí, es que dormimos muy bien y por el camino es que le daban un poco de miedo porque no lo sabían dónde iban y al venir pues todo bien, la gente buena, todo bien y la comida y pues con mucho cariño pues están muy contentos. Gracias.